¿Cuál es la oportunidad de estar en el partido? Hemos tenido mala fortuna en ciertos momentos, pero el trabajo del equipo ha sido encomiable, como lo lleva siendo durante toda la Euroliga, por lo tanto, evidentemente estamos jodidos porque no puede ser de otra forma, pero yo por lo menos a la par, al mismo tiempo estoy muy orgulloso de las chicas y del cuerpo técnico y del trabajazo que han realizado. Tú lo dices, sí, la verdad que el 17% en tiros de tres es como una losa y luego evidentemente casi que nos doblan en rebote es la otra losa. Pero bueno, creo que nos hemos ido agarrando bien al partido, creo que hemos tirado de orgullo, creo que a pesar de esos malos porcentajes, sobre todo en los tiros de tres, el equipo ha competido muy bien, hemos solucionado por momentos el tema del rebato ofensivo, especialmente en la segunda parte, hemos solucionado el tema de las pérdidas. Y bueno, creo que ya te digo, nos ha faltado esa pizquita de acierto que hace falta en este tipo de partidos para haber rematado la faena, pero bueno, ya digo, creo que el equipo lo ha dejado todo, que las chicas lo han dejado todo, el trabajo creo que es bueno y bueno, pues nos ha faltado quizás rematar con un poquito más de acierto en esos tiros que hemos tenido. Bueno, pues eso, creo que evidentemente hay que pasar un pequeño duelo que son esta noche y mañana ya por resetear y pensar que tenemos retos muy bonitos y también muy atrayentes, empezando por el del domingo, el partido contra estudiantes para intentar seguir en la pelea de esa primera plaza en la liga regular y ya en menos de siete días, ya ahora mismo, el reto de la Copa de la Reina, que creo que también sería una bonita forma de cerrar el círculo, de que el equipo está totalmente recuperado, yo creo que en ese sentido las jugadoras tienen esa ambición y bueno, y volver a decir que Avenida está aquí ya no solo en Europa, como creo que sí hemos demostrado, sino también en la competición doméstica. Entonces, ya te digo, mañana a levantar el ánimo, cabeza alta, ya te digo, orgullo del trabajo realizado y a por el siguiente reto porque no puede ser de otra manera, porque bueno, Avenida sí lo demanda y la afición que tenemos detrás sabemos que estará ahí y ya te digo, tenemos que intentar darles una alegría y a por la Copa que vamos.